Aquí vamos a tratar de hacerlo lo más ordenado posible para que él pueda responder y agotar las preguntas que ustedes tienen. Victor Valls. Bueno, y así hace unos días el dirigente Dave Roberts habló de que tenía que llegar al campo de entrenamiento en unas condiciones óptimas y que entendía que tú no estabas en eso, en ese momento. Sin embargo, en otras declaraciones tuviste que no, que tú entendías que estaba bien. Háblanos un poquito de eso, de cómo tú entiendes que vas a llegar a los campos de entrenamiento. No, pero yo sigo entrenando todos los días fuerte, preparándome a mis piernas con mi ejercicio para poder llegar a las condiciones del exercise training, ya que voy a tener dos meses, un mes y medio en el sprint training también, para seguir mejorando las cosas que tengo que hacer para poder llegar en óptimas condiciones a la serie de 2016, que es lo más importante para mí. El sprint training no me preocupa. ¿Tienes pensado tú usar la chaqueta del equipo cubano para formar parte de ese conjunto? No, eso no depende de mí, eso depende de muchas cosas en la vida, eso se lo dejamos al destino. Si nos dan la oportunidad, bienvenido sea, vamos a estar ahí defendiendo la bandera de mi equipo y los colores de mi equipo. Eso sería también un orgullo para mí y para los otros cubanos poder estar ahí jugando con el equipo nacional. Oye, a propósito. Yaciel, una vez más el equipo de los Goyers se queda en la puerta de lo que es una serie mundial. Han habido muchos cambios en esta temporada muerta. Dime tú, ¿cómo ves el equipo para este 2016? No, desde el equipo hemos tenido tres veces consecutivas estando en los play-offs y no hemos podido llegar a la serie mundial, entonces espero que este año con el nuevo manager que tenemos poder llegar por cuarta vez consecutiva a los play-offs, pero solamente no quedarse en los play-offs y no seguir adelante, aunque sea llegar a la World Series y de ahí que el terreno diga la última palabra. Ahora, si perdimos, llegamos un paso más adelante de los tres años consecutivos y es lo que queremos, llegar a los play-offs y llegar a la World Series, que es lo principal para nosotros y un regalo a esa gran ciudad de Los Ángeles. Yaciel, tú siempre fuiste dirigido por Don Matigli durante el tiempo en el que estabas con los Goyers. ¿Sientes que el cambio de manager era necesario? ¿Qué, señor? Una, tuvimos tres temporadas, tuve, desde que llegué, tuve tres temporadas con él, hice lo mejor que pude desde que llegué el 2013, de ya cuando ya nos playó, no podí no hacer más nada por él ni por nosotros mismos. entonces ya le dieron bastantes oportunidades, podíamos cambiar de equipo y de manager ya a ver qué es lo que nos trae el destino, maybe era el manager, maybe era nosotros, nadie se sabe pero ya cambiaron el manager, ahora vamos a buscar suerte y la bendición de Dios en este manager para ver si llegamos a lo que le dio otra vez más, o cuarta vez consecutiva como dije y entonces ya la World Series, que es lo principal que queremos hacer. Esas de Cuba y muchos se preguntan allá cuando estuviste en Cuba, por qué quizás no fuiste a tu barrio, por qué no compartiste más con tu pueblo? No, solamente fui por cosas y cuestiones de trabajo, porque estuve muy agradecido que me dieran la oportunidad de entrar a mi país otra vez más después de haberme ido de ahí, estoy muy agradecido con todas las personas que tuvieron que ver con eso y solamente fui a darle mi apoyo a mi país y a los niños que me dieron la oportunidad de que pudieran entrenar con ellos. Yaciel, bueno, hablando de la visita a Cuba, pensaste que tan pronto ibas a poder regresar a tu país y qué tal compartir con esos niños que ahora te ven como un ídolo? No, me sentí muy contento, primero que todo cuando me dieron la noticia que iba a ir a Cuba a hacer clínica con niños, eso fue lo que más me motivó, ya que los niños son para mí la esperanza del futuro de todos nosotros, entonces ya que yo no tuve la misma oportunidad ni dicha de que peloteros del extranjero, o del mismo país mío que se hayan ido aquí una vez, me pudieran haber dado las clases a mí como nosotros le dimos a esa gente, estoy muy agradecido con todas las personas que tuvieron que ver con eso y se lo agradecemos a todas las personas que fuimos y ojalá que sigan trabajando para que se sigan haciendo las cosas mejores y puedan jugar ellos aquí y nosotros seguir visitando a nuestro hermoso país. Rafael, gracias. Yaciel, vengo de Nueva York donde el tema Cuba me abre una segunda inquietud a la que ya tenía, que quería preguntarte. ¿Cómo ves la apertura como cubano que tuviste la oportunidad de salir de Cuba bajo el régimen y ahora quizás muchos de tus compatriotas tengan la posibilidad, si se diera en el futuro cercano, de no tener que hacer y arriesgar su vida como lo hiciste tú para buscar un sueño y tu mejoría económica? Esa es la primera y perdona que te hago dos. La segunda es cómo entonces está impactado el sistema norteamericano, Los Ángeles, muchas luces sobre Yaciel Fuig y posiblemente eso pudiera estar incidiendo positivamente o negativamente en la vida privada de Yaciel Fuig. No, solamente vinimos a jugar béisbol aquí y hacemos las cosas porque queremos triunfar en la carrera nosotros, aunque estamos triunfando también en nuestro país, pero con dificultades, pero seguimos triunfando y seguimos dando lo mejor de nosotros por nuestro país. Estemos aquí, estemos allá, estemos en China, estemos en donde estemos, vamos a ver la vida por nuestro país. Entonces, que se sigan mejorando las cosas, que sigan los polteros que estén en Cuba, puedan jugar aquí, que puedan tener cosas aquí y regresar, que eso va a ser lo más bonito para ellos, para el país de nosotros y para todos sus familiares. Y lo de Los Ángeles es que tenía muchas preocupaciones el año pasado, creo, con las cosas directólicas, todo lo que estaba pasando alrededor mío, country, que nunca en mi carrera me había leccionado. Entonces, este año tampoco trabajé lo necesario para terminar o empezar la carrera del 2015. Entonces, este año sí estoy haciendo todo lo posible por terminarla. y las luces de ustedes ya ni me molestan ni nada, ya ustedes me dan lo mismo. Orlando, Orlando, me gracias. Ya sé, sabemos que eres un pelotero con muchísimas condiciones. Primero, ¿cuáles son tus metas para la próxima temporada? Y segundo, la sensación de estar en un palco mirando a uno de los equipos de tu liga, el ciego de Ávila, a muchos de tus compañeros, verlo jugar en una serie del Caribe. Las metas mías para el año que viene son no lesionarme, que es lo principal para mí, y poder terminar la mayoría de los juegos que pueda, como 162, que es mi meta del año que viene, o pasarme de 150 juegos, ya que pude jugar 77 juegos el año pasado por mi lesión, poder ayudar a mi equipo, poder ayudarme a mí mismo en mi carrera, ya que pude, puse números pésimos para mí en mi carrera el año pasado. Y entonces tengo que mejorar eso, ayudarme a mi equipo, ser buen compañero con mis compañeros en el club, y entonces también la otra cosa que me preguntó, estoy muy contento de estar aquí en el palco mirando al equipo cubano, ya que pude alguna vez jugar con algunos de esos peloteros que están allá abajo. Me siento orgulloso de verlos otra vez aquí triunfando y dando lo mejor de ellos en el terreno para poder seguir dándole a nuestro país. Marino, profe. Yaciel, ¿qué faceta del juego tú entiendes que debe mejorar? No, estoy tratando de mejorarlas todas, no sé cuál es la que tenga que mejorar, las cosas del destino, son las, eso, las cosas que hay que mejorar salen en el juego, sigue entrenando, sigue trabajando fuerte, sigue dando lo mejor de ti en los entrenamientos, y ya las otras cosas se darán en el terreno del juego. Yaciel, se ha rumorado bastante un posible traspaso en la temporada muerta del equipo Los Doyers, se ha hablado del equipo Hueso, ¿qué está comunicado tu agente y la misma gerencia? ¿Es cierto que está en el mercado? Eso no me preocupa a mí, me da lo mismo jugar de donde sea, ya que me fui de mi país por triunfar aquí, vine para acá, no sabía en qué equipo iba a estar, los ángeles me han dado todo, tengo muchas amistades, muchos fanáticos que me quieren, estoy muy agradecido con los fanáticos, pero si esto es un negocio, esto es un trabajo, este es el trabajo nosotros, para donde nos manden, para allá vamos, yo me sigo preparando, si me cambian, me voy, y voy en la otra ciudad, con otro traje, y ya. Adelante. Muchas gracias. Gracias.